Me encantaría que todos los que hayan tenido la suerte, el privilegio, el placer y la dicha de conocer Japón, todos, todos sacan fotos, profesionales, no profesionales, y no siempre la foto de un profesional necesariamente es mejor. Entonces lo que queremos es alentar a que manden, cuando uno saca una foto, la saca porque algo lo conmueve adentro, le llama la atención. Entonces queremos que nos envíen cuál es esa foto que les pareció que resume un momento de Japón, que le puede contar al que no fue y tentarlo para decir esto es Japón. Es así. Entonces qué manden, no hace falta que sean profesionales porque la buena fotografía pasa por lo estético, pero no solo por lo estético. Más de un 50% de una foto es lo que comunica y si eso que comunica logra llegar...